A ver, una vez que estamos aquí en nuestro dashboard de nuestro sitio de wordpress.com aquí en la parte inferior aquí en la parte inferior tienes herramientas, mira, en herramientas tienes una opción que dice exportar, exportar, mira, herramientas, exportar le das clic a exportar y que es lo que quiere exportar y acá tengo una opción gratuita que dice free, ¿no? que me permite crear un archivo XML que es como un archivo de texto donde se va a borrar toda la información y las rutas de las imágenes entonces aquí damos simplemente al botón comenzar exportación me va a preguntar que quiero exportar yo podré seleccionar algunas opciones o decirle todo yo quiero exportar todo, páginas, entradas, mensajes bueno, solamente tenemos básicamente páginas y entradas pero igual le voy a dar todo, ¿ya? descargar el archivo de exportación cuando le doy clic aquí, se descarga un archivo en formato XML aquí aparece, ¿no? ya se descargó ese archivo, ¿dónde se guardó? en este caso se guardó en descargas ya, aquí está, restaurar 8 sopas, wordpress, con la fecha de hoy día .xml, esa es la extensión, ¿ya? bueno, ya sabemos dónde está ahora me voy a mi sitio de a mi sitio, este es el sitio, ¿no? que yo he creado aquí con wordpress en 00webhost si en wordpress.com le diste exportar, aquí harás lo inverso ¿qué será? ¿qué será? personalizar importar mira, ahí está, importar le doy a importar aquí bajo un poco bajo, bajo, bajo aquí dice, ¿no? wordpress importar, entradas, páginas, comentarios, campos personalizados ya de wordpress mira de que también puedes importar información de otras redes o de otras plataformas de blog como tumblr, ¿no? y hay otras que no conozco o blogger, también que es conocida ¿ya? entonces aquí le voy a dar instalar ahora carga un ratito porque se está instalando el importador y luego me va a decir luego se activa bueno, ya sabes que aquí tenemos que tener un poco de paciencia porque no queda de otra y esperamos un rato y seguimos esperando mira, aquí también sale un mensaje abajo si el importador que necesitas no está en la lista busca en el directorio de plugins para ver si hay un importador disponible bueno, pero aquí sí está el que necesito que es el de wordpress mira, ya terminó de cargar dice ejecutar importador le doy click y espero otro rato por eso es mejor tener tu propio hosting no son muy costosos siempre es importante para subir tus pruebas tus proyectos que tengas con algunos clientes y tu propio dominio, ¿no? ya, ok cargó aquí me dice elige un archivo de tu ordenador máximo 8 megas el archivo no es muy pesado, ¿ya? entonces aquí le voy a dar seleccionar archivo ya sabes dónde estaba, ¿no? en descargas acá está restauran8sopas wordpress.xml le doy abrir le doy subir archivo e importar y esperamos otro ratito ya apareció esto me dice oye importar autor profesor ríos profesor ríos o crear un nuevo usuario quieres crear una o sea el detalle es el siguiente las páginas y entradas que estaban en mi otro sitio de restauran8sopas lo creó otro usuario ¿no? un usuario de wordpress.com me dice oye todas estas entradas y páginas que estás importando ¿se las quieres asignar a profesor ríos? o quieres crear un usuario adicional vieron que también se podían crear usuarios la clase pasada o quieres crear un usuario adicional para a él asignarle esas páginas y entradas no yo simplemente quiero dárselo al profesor ¿no? al usuario y profesor que tenía no quiero crear un usuario adicional para asignarle las páginas y entradas y luego aparte le voy a dar aquí también la opción de descarga e importa archivos adjuntos le voy a enviar bueno estará trayendo toda la información aparte también las fotos aunque no había muchas ¿no? no había mucho que mostrar ahí bueno ¿dónde estaba? ¿dónde se veía mi sitio? aquí creo no ¿qué debería decir? pmrios.wordpress ah ya pmrios.00webhost.com 00webhostapp.com ¿qué hay? ¿hay algo? todavía no ha cargado nada mira ya está ya cargó no sé si lo llegan a escribir a ver voy a ir aquí ya está mira todo hecho pásalo bien si vas a páginas si vas a páginas ya fueron voy a páginas se acaban de aparecer las páginas de mi restaurante ocho sopas claro que en ese caso no no me ahí deberían aparecer a ver vamos a ver esto le voy a dar un cerrar para que dale un cerrar a todas estas cositas que me distraen acá está mira acá están todas mis páginas contacto nosotros página de ejemplo testimonios te acuerdas que creé acerca de inicio contacto blog ahí están todas las páginas las páginas que había creado en ocho sopas y en las entradas que tenía en las entradas creo que solamente había creado una entrada ves ahí está los peruanos y sus costumbres alimenticias que era la la entrada que había creado aquí nuevamente aparece esta entrada hola mundo que es la que siempre te digo elimina porque esta es simplemente de ejemplo la voy a eliminar y ya está ya importé todo el contenido de mi sitio de wordpress.com a wordpress.com no perdón a 00 00 webpost apps ya está entonces ahí dejamos esto y vieron que el proceso es muy sencillo